Música Tremenda balacera se produjo la tarde noche del día de ayer Cuando un equipo de investigación de la policía Fueron sorprendidos por sujetos antisociales En la colonia Suyapa del sector Chamelecón Dejándolos heridos en distintas partes de su cuerpo Esto hizo reaccionar a los altos mandos de la policía nacional Los cuales giraron orden para movilizar Todo el personal policial disponible Con el fin de dar con el paradero de los responsables del hecho Desgraciadamente nos giraron dos policías Y el primer delito es tentativa contra dos policías Gracias a Dios ya se encuentran fuera de peligro ¿Y hicieron lo que investigaban este hecho? Claro, eran parte del dispositivo Que habíamos empleado para la intervención en este caso ¿Si se tenía información entonces que iban a atentar hoy? ¿Iban a realizar este atentado? Claro, es que no se puede descartar Y recuerden que empleamos todos los mecanismos Y nuestra primera posición Es evitar cualquier hecho violento Contra cualquier persona Y mucho más en este caso Que puede acentuarse una situación de amenaza De mayor grado ¿Cuál tipo de armas utilizaban ellos? Bueno, por lo pronto Hay M16 Un AK creo Y una pistola 9 milímetros Que se ve a simple vista Desde la lejanía Porque no podemos penetrar Porque están trabajando los técnicos ¿Cuál es la ciudadanía que vuelve a la tranquilidad De Chamelecón Que ha estado tranquilo? Bueno El tema es Proveer seguridad A todo No solo a Chamelecón Tenemos que Acentuar esto Como le repito Esas medidas De 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 Presión Para que Y de disuasión del delito Aquí Porque Estos Recuerden Probablemente Fueron a delinquir a otros Y era lugar de refugio Aquí ¿Al final cuántos han ido De tu perro? Hay dos policías heridos ¿Y todos los pacientes? Por los momentos El informe Y hay algunos raspones menores Producto de la De la penetración A las instalaciones En general Las personas que fueron detenidas Ya tenían antecedentes Todos tienen antecedentes Penales, criminales E investigativos Casos sobran entre los vecinos Cuando los intercambios de disparos se daban Esto se prolongó hasta casi tres horas Dejando varios daños materiales En distintas viviendas Así como muchas perforaciones De los disparos que se daban El equipo de prensa de Canal 6 Estuvo apresto a todo lo sucedido De principio a fin No importando el riesgo que se corría Pero lo que se buscaba Es mantener siempre al televidente Bien informado Detalle a detalle De lo que estaba desarrollándose En dicha escena Mediante una llamada telefónica A los estudios del canal del pueblo hondureño Estos sujetos exigían la presencia De Monseñor Rómulo Emiliani Esto para poderse entregar Y así le respetaran su vida Después de la llamada telefónica El equipo de la unidad móvil Del canal del pueblo hondureño Junto a todo su personal Se movilizaron para poder así Transmitir en vivo Dicha petición fue respetada Por los miembros policiales Permitiéndoles que se rindieran Luis Esteves es el párroco de Chamelecón Este llegó al lugar del enfrentamiento En representación de Monseñor Rómulo Emiliani El cual pudo constatar Que si se cumplieron a cabalidad Dichas capturas Respetándoles la integridad física A cada uno de ellos Pero este lamenta Lo sucedido Si, ellos siempre nos piden A nosotros como iglesia Que seamos los mediadores Para evitar los conflictos Porque ellos nunca quieren Que haya malos enfrentamientos Sino que lo que quieren Es que se den las cosas en paz Entonces ellos pedían mediación Para que las cosas Se hicieran de la manera más tranquila Y si pudiese ir al lugar Y las cosas fueran De la mejor manera Y no hubiesen muertes ¿Hasta el momento Que pudo haber captado ustedes por todo? Lastimosamente Yo estaba ahorita en las Eucaristías Pero por lo que me han estado llamando Simplemente pues Ha habido ese enfrentamiento Ellos estaban aquí Entonces no querían entregarse Y ese era el problema Por el cual ya se empezaron a enfrentar No se querían entregar Pues bueno Son políticas de ellos Y aquí pues Tengo entendido Que ha habido pues Desfrentamientos Que han salido golpeados También tanto De los miembros Del cuerpo militar Como alguno de ellos Es la única información Que de momento Manejamos como iglesia El informe Es del individuo El canal del pueblo hondureño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!